Fue durante un homenaje que la actriz recibió de parte del musical La Jaula de las Locas, en la que fue acosada por la prensa y aunque al inicio se negó, finalmente terminó dando detalles sobre el encuentro que tuvo con Luis Miguel, el papá de su bisnieta Michelle Salas. La cual procreó con Stephanie Salas, ella dijo que no le guarda rencor porque en un momento de la vida de su bisnieta él desapareció de su vida, incluso se mostró alegre de la manera en que un día lo conoció, yo lo conocí una vez en un restaurante. Pasé por ahí y me dijo, yo a ti te conozco, hace mucho, comentó. Pinal recuerda que su reacción fue de lo más espontánea, pues respondió de igual manera al ídolo musical. Le dije, yo a ti también. Ella no dio más detalles de qué ocurrió en este encuentro, pero tiene muy claro que su aprecio hacia él es algo que no puede omitir, pues además le envió un mensaje. Qué guapo eres, simpático, dijo entre risas. Gracias. 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 Gracias.